Buen día, buen día, buenas noches, buenas tardes, qué sé yo, a qué hora están viendo este video, pero mira, lo que sí yo sé es que estamos nada más y nada menos que en Música Barat Lodge, con nada más y nada menos que con Julio López, que está haciendo, mira, un debut con su nueva orquesta, Julio, ¿qué tienes que decirnos? Chef, aquí contento, aquí gracias a ti por estar cubriendo con tu lente siempre, la buena salsa, lo que se hace siempre, venimos tratando de hacer buena música para que la gente pueda disfrutar y esta noche estamos aquí en Música Barat Lodge, para ponerla a gozar a todo el mundo, así que agradecido de que estés aquí y de que siempre nos apoyes, como siempre ha hecho. Oye, me dice que tienen un repertorio para hoy, bien variado, tienes música de la tuya, tuya, tienes uno para los melómanos, ¿qué se dice? Tienes una sorpresa, me dicen por ahí, del combo, ¿qué podemos esperar en la noche de hoy en ese debut tan esperado? Pues mira, o sea, nosotros tenemos un escogido de música para el bailador, ya que pues a mí eso es lo que me identifica y me gusta, ¿verdad? Y tenemos música de todo, mi música que considero, ¿verdad? No por ser mía, la considero bailable y también escogimos varios temas que a las personas les pueden estar gustando, ¿verdad? Y tenemos una sorpresa, que es un tema que conocimos gracias a un amigo de Los Ángeles que se llama Oscar Rodríguez, que me recomendó este tema y lo montamos y próximamente vamos a estar metiéndonos al estudio para grabarlo y llevar solo al salsero porque entiendo que tiene el swing que el salsero necesita y esperemos a ver, ¿verdad? si le gusta y cuál es la reacción del público bailador. Oye, Julio, yo tengo muchas fanaticadas nuevas en mi canal y para los que no sepan de qué has pasado por varias orquestas, hazme un recorrido corto para que la gente sepa quién es Julio López y de dónde viene Julio López. Mira, Chef, yo primeramente me gradué de la Escuela de Higiene de Música de Ato Rey, tocando el saxofón y de ahí para acá vengo haciendo música desde Revolución Humanil, Orquesta La Clave, Guarachando, Pollo Valentín, Mulense, Willy Rosario, el Grupo Nietzsche de Colombia, José Aguirre y Susa Cali Salsa Big Bang en Colombia, tengo participaciones con Orquesta La Fuga en Colombia, ¿qué te puedo decir? He hecho muchas cosas, gracias a Dios, en corto tiempo que realmente yo entiendo que me siento realizado musicalmente, he hecho todo lo que he querido, he viajado al mundo, pero tú sabes que todo artista, todo cantante, todo músico siempre le gusta tocar en su tierra y creo que esa es la misión más grande que tenemos, de poder hacer música para llegar al pueblo puertorriqueño. Así que aquí estamos trayendo esta propuesta, esperando que sea el agrado de todo el mundo y el público salsero. Pues mira, algún saludo que quieras enviar antes de finalizar, redes sociales, ¿cómo podemos encontrar tu música? Pues mira, Julio López Oficial Salsa, lo puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, Spotify, Apple Music, en todas las plataformas digitales, está mi música, esperando que el salsero pueda tener otra opción más, no queremos desplazar a nadie, lo que queremos es poder aportar algo para que la salsa siga corriendo y siga vigente en el mundo y en el público salsero. Bueno, pues este fue Julio López aquí en Música Brand Lounge y vamos para la tarifa, que la gente quiere ver qué es lo que hay para hoy. Vamos para allá, ya tú sabes, juega vivo. Maestro, quiero a todos los bailadores en la pista, ¿ok? Porque esto lo que trae es un swing del carajo. No es este aparte, ¿no? Buenas, amigos. ¿Cómo soy yo? Aunque me duela. Siéntate tranquilo, que mi clase ya empezó, sonero de la nueva generación me dicen por ahí, desde hace tiempo, hay de estar sufriendo, yo viendo que lo que canto en mi corazón viene repitiendo que, yo soy el que soy. Y si te gusta, o te disfruta, ese no es problema, tú siéntate y aprende lo que traigo para ti, sonero. La, 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 la. Ay, yo aprendí en la escuela de los bravos, que yo no me entreveré a Perito, 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 Miguel, Turín. Ay, tú quieres que yo te lo diga, te lo digo con este swing, vamos a hacerlo. Y dice así, en la vida hay que amarás, que no saben que amistad, de repente son tus amigos, por detrás la apoyarán. Y así como tú escuchas, que no tienes la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad. Y así como tú escuchas, que no tienes la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad. Y ya le esperas a la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad. Y ya no tienes la verdad, y se pasan y sigan los, centrando la verdad. Y ya no me creo más que tú, y yo no me voy a comparar, es que yo soy el que tiene ruido, soy un natra del pan, yo soy el que te vendría, soy un natra del pan y la verdad. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan, yo soy el que te vendría, soy un natra del pan, yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan, yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. Pero al pincharme en mi sentimiento se te ha demostrado, soy un natra del pan. Y ya no me voy a comparar, voy a comparar, es que yo soy el que te vendría, soy un natra del pan. ¡Suscríbete al canal! 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 La jerga de Colombia. Ustedes han escuchado las novelas colombianas y todo eso. Entonces, ¿qué parces? ¿Sí o no bien o no? Voy a darme la vuelta, pues. Voy a ver que ellos hablan de esta forma. Entonces, yo los puedo imitar. Yo viví cinco años en Cali, ¿ok? Voy a darme la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué? Es la jerga. Entonces, yo dije, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué yo hago cuando ella me está? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí sirvió este tema. Que pero, ¿verdad? Se ha hablado de ustedes, lo pueden buscar en todas las plataformas, en las redes sociales y todo eso. Bueno. ¿Seguimos? ¿Ok? Aprendan, chiquitines. ¡Chiquitines! Doña Bella, usted me fascina por ser tan hermosa, por ser tan hermosa, por ser tan hermosa. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Doña Bella, usted es una gana, que viene enamorado, y fue por su cara. Con la bella, con la bella Sabe su pelo, su pelo, su risa, tuve un montar Con la bella, con la bella, con la bella Con la bella, con la bella Esa beñita que va caminando Y el rezo de un pavo y me tiene enamorado Con la bella, con la bella Señora de las cuatro de acá, yo quiero querérla Con la bella, con la bella 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 Señora de las cuatro de acá, quédame como yo quito que hacer pa' tenerla Con la bella, con la bella Con la bella Con la bella, con la bella 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 Nunca me rosa, tú no la condenas Nunca me rosa, tú no la condenas Déjame nuestro, que malviste donde quieres, el amor ya está bueno, es el vido de bella, que vaya, te lo haré. Déjame nuestro, oiga, bien, el ruido. Música 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 Yo soy un hombre comprometido, con la vida, con la vida Voy a medir su mano, y aquí está mi sortija, que brindó pa' mi amor Así le diga el Padre, haciendo el compromiso de visitar su hogar Y el Padre pensó, que brindó pa' mi amor Y recuerda mi camino, para mí, es una rosa más hermosa de nuestro jardín Si mi corazón está aquí, como el lirio y el castillo A sobre mí, no te aproveches de tu ingeniería Dale cariño y brega, brega, papá Porque así todo será felicidad Voy a medir su mano, y aquí está mi sortija, que brindó pa' mi amor Para mí, es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y su corazón es frágil, como el lirio y el castillo Hasta feliz, hasta feliz Que ya no hay nada, hasta feliz Hasta feliz Que ya no hay nada, hasta feliz Es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y por eso es que estoy aquí Porque la tierra hoy me encuentre Que así no fuera, estoy seguro Que en otro lado confía, me hayan conmigo Y en otro lado confía, me hayan conmigo Y en otro lado confía, me hayan conmigo Y en otro lado, a todos Que la juera, por favor, a todos Cuarto, a los tiempos fríos Doy conmigo y llego, a los brazos Y yo cierro en la puerta, el frío, ay, qué frío Quiero decir Una feliz Que la Jarloga es la myona por favor Ir a los tiempos, y sin que a ustedes su cuerpo yo les enamoraba Y sin que ustedes vienta de esta casa Pero cuando vi que era digna y que me amaba Precindió ser una mieha, tienen, tener sus alas Acépteme antes de que me arrepientan Mira, como un chiquito como yo, como hay, yo sé José, me abusas con José 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 Quien va a ser a mi lado Quien va a ser a mi lado Yo lo que quiero es votar Pero yo no soy Quien va a ser a mi lado Oiga, con mi mamón cuatro que quiero votar Quien va a ser a mi lado Tipo un morango Que quiero bailar con él Quien va a ser a mi lado Baila con el can Digo me quedo con él Quien va a ser a mi lado Baila con el canto Si yo no me quedo con él Quien va a ser a mi lado Digo me quedo con él Quien va a ser a mi lado 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 ¡Gracias! 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 Yo no tengo la salsa Dímelo si tu no hay nada que te pasa Yo no tengo la salsa Yo no tengo la salsa ¿Aquí se vino a gozar? Yo no tengo la salsa 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 Tú no lo ves allá por si no me conoces Yo no tengo la salsa Oye y te lo digo siempre a doce Yo no tengo la salsa Se rumbo a la morena y que yo estoy solito Yo no tengo la salsa Que después de hoy Mucho trabajo factura Yo no tengo la salsa Como Shakira que las mujeres facturan bendito Yo no tengo la salsa Que hace mucho la fe directo De mi cuerpo al carrito ¡Muy arriba! ¡Oye! ¡Muy arriba! 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 Si quieres que cante un poco de rey y todo, te lo canto en la pinta salsa, wey. Muchos quieren que me cante un poco, todos lo saben que me jodan. Que me dicen que tengo calderona, no, que Julio López, que no perdona. Estoy en la zona, hoy en la zona, que es lo que pasa contigo, perdona. Yo soy el que estoy en salsa, y tú no querías, pues dime qué pasa. Yo sé que tú quieres cantar, pues vamos con la pinta de allá, afinta lo que tú quieras. Oye mi, la prensa no, esa no es la verdad. Es un calcero de corazón, que le meten un reloj tonto. Cuando tú quieres que yo lo haga, lo digo cantando o lo digo hablando. Tú me dices yo voy subiendo La palabra en mi corazón Y presento en mi trombón La boca que tiene su sazón Republicano de corazón Dame de la poza señores Esa sí tiene pantalones Pero en sal de mi melodía Quiero presentar a la trompeta Rubén Díaz Oiga, como toca su trompeta ¿Quién diría? Oiga, escúchame sinceramente Se lo digo aquí presente Escucha como son las cosas Y el barrito no devorle rosas Lámela, meña, lámela, lámela Cuando yo te cante, compay Usted no se asombre Cuando yo le cante a mí, compay Te digo que no se asombre Que en el bombo en la campana Está con los mayores Como dice el hombre Ustedes me perdonen Este no es talibán No, señores, no es talibán Este un hombre se llama Yerecumán Yo, como quiero cantar Desear que esto continúe Decirle a todos ustedes Que la salsa sigue En el timpán Pebrá Rodríguez Le va a tocar para ustedes Dímelo, timpán Desear que esto continúe Yerecumán Ustedes lo ven así Siempre con su tumba Medio loco y un poco guillado Pero por que tú más allá Por que tú más allá Comiendo el bien Como yo soy un tipo bueno Buena gente con mi suerte Yo soy un tipo decente Y siempre tengo mucha suerte De contar con mis amigos Por ruedos fuentes Hacen su trabajo en el bajo Por ruedos fuentes Por ruedos fuentes Por ruedos fuentes Por ruedos fuentes Habla, 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 habla Habla, habla, habla Jovelo, habla, 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 habla Jovelo, suave, mayonde Ay, mira, no me dejes solo Jovelo, suave, mayonde Ay, no me dejes solo Marcelo Rosario y Carla Rivera en el coro Y mira que yo me acomodo Cuando este señor es de aplauda Me siguen donde sea Con el coro que me intento Julio, Julito, Julio, Julio Julio, Julio, Julio Buena viva, señores Ay, Julio Quédate la banda de Julio Roque Y sorprende un plato de pausas Canto, muchachos Que sin ellos ¡Buenos! ¡Buenos! Quédate la banda de la Quédate la banda de Julio Comendrino Canto, muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El fin no pronto vendrá Suelta llegó No olvidas más Y ahora voy a trabajar En los muelles de mi cama Ay, ustedes no hacen nada ¡Otra! 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 Bueno, es que eso Solo toca todo el mundo, man Pero vamos a tocar esto Dale Ya la Navidad se asoma Y este tema Ustedes lo conocen todos Así que, vuelvo y repito Báilenlo Gócenlo Disfrútenlo Que esto se acabó Que esto se acabó Y no pasará en la vida ¡Otra! 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 Alegre a Navidad 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 Y a mí me gusta esto, me gusta improvisar Aunque no lo hagas, no puedo hacer Yo tengo que suerte, no hay que pasar Si quieres que cante un poco de regalo Que lo canto a ti, no hay que pasar Muchos quieren que me cante un poco Todos lo saben, no sé mejor Que me dicen que tengo calderona No, que Julio no, que no perdona Estoy en la zona, hoy en la zona Que lo que pasa contigo perdona Yo soy el que estoy en salsa Y tú no querías, pero dime qué pasa Yo sé que tú quieres cantar Vamos con la pinta, oye ya A pinta lo que tú quieres Oye, la empresa no, esa no, ya Es un cercero de corazón Que le meten el reloj toque una Bueno, vamos con la pinta, oye ya Vamos con la pinta, oye ya Como tú quieres que yo lo haga, lo digo encantando Lo digo hablando, tú me dices yo voy subiendo La clave de mi corazón, y presento en el trombón A Oca que tiene su sazón, republicano de corazón Dame de la poza señores, esa sí tiene pantalones Pero en sal de mi melodía, quiero presentar a la trompeta Rubén Díaz Oiga, cuando toca su trompeta, ¿quién diría? Oye, escúchame sinceramente, se lo digo aquí presente Escucha como son las cosas, y el barrito no devolve rosas Cuando yo te cante, compay, usted no se asombre Recuerda que la gente, mi compad, te digo que no se asombre Que en el bombo de la campana está con los mayores Como dice el bombo de la campana está con los mayores Como dice el bombo de la campana está con los mayores No señores, no es talibán Es con que dice, ya me lleren con más No señores, no es talibán Yo, como quiero cantar, deseo que esto continúe Decirle a todos ustedes, que la salsa sigue En el tipán, Pedro Rodríguez, le va a tocar para ustedes Dímelo en el tipán, ¿qué dice? Ustedes lo ven así, siempre con su tumba Medio loco y un poco guillado Pero por qué tú me hagan, por qué tú me hagan Tomando el piano Como yo soy un tipo bueno, buena gente con mi suerte Yo soy un tipo decente Yo soy un tipo decente Y siempre tengo mucha suerte De contar con mis amigos por pruebas fuentes Hacen su trabajo en el bajo Por qué tú me hagan, por qué tú me hagan Aula, 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 aula Por qué tú me hagan, por qué tú me lleves Homelo suave Mayonde Comelo suave Mayonde Mira no me dejes solo Homelo suave Mayonde Ay, no me dejes solo Marcelo Rosario y Carla Rivera en el coro Y mira que yo me acomodo cuando este señor es de pauda Me siguen donde sea Con el coro que me dicen Ay, Julio Julito Julio, Julito Julio, Julio, Julio Julito Fuera vivo, señores Ay, Julio Cuidate la banda, Julio, Julio Y sospecha, dame un plato aplauso Canto, bocato Que sin ello ¡Fuera! Venga, Julio No sé ¡Gracias! 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 Voy a trabajar en los muelles de mi cama ¡Ay, ustedes no hacen nada! ¡Otra! 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 Bueno, es que eso... eso lo toca a todo el mundo, man Pero vamos a tocar esto, porque... ¡Dale! ¿Quieren hacer...? ¡Dale! ¡Dale! ¡La que no sabía ahorita! ¡Tírala! ¡La que no sabía! ¿Cuál? ¡La que no sabía! ¡Vamos a hacer esa! ¡La que no me sé! ¡Dale! ¡Vamos a hacer! ¡Tírate el dedo! ¡En sol menor es eso! ¡Tonti conca! ¡Oíro! 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 ¡Muchos no cantan por ahí! ¡Pero ninguno como Julio López! ¡Ay! 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 Y, esa Negra Santa Santa! ¡Ay! Y esa Negra Santa! ¡Oye! ¡Eee! Por eso en Chile dice Cantillo, corta Cantillo, corta Cantillo, corta Cantillo, corta Cantillo, corta Cantillo, corta Esa nina Así cantita Espíritu ¿Verdad? Que le pasa ¿vía? No quiero ... Caio Tumado Tiene disanima Con el trabajo Es que me parece Cantillo, corta Cancillo, corta Cantillo, corta Cantillo, corta ¡Gracias! 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 Ahora sería todo lo que estaba haciendo por ahí ustedes decidieron venir al mejor de los eventos porque ustedes son el mejor público esta noche Lo más que me gusta es la cama, me dice así, ¿verdad? Ahí que va Trampón, me pides balas, tú quieres balas De mi trampón, tú quieres balas De mi trampón, me pides balas Dar un poquito Oye, me cargamos las gracias a Rubio Lobo Y me cambió la tinta A todos los nuevos esta noche Y a todos los que nacen a ustedes Oye, de lo que otros no quieran contratar Oye, esto se trata igual de una tiraera para los productores Lo que otros no quieran contratar Aquí lo presentamos y la pegamos Gracias a estos artistas que se dan cita aquí Oye, de miércoles a sábado Y gracias Julio por tener el honor Para nosotros, de presentar tu banda Así que, seguimos aquí gozando con Julio López Y soy que está La verdad que gracias a José por confiar en nosotros Y por abrirnos el espacio De estar aquí Ok Así que, muchas gracias Buenas noches Pásenla bien No se tienen que ir Ok Todo Me puede explicar un trago Con confianza Todo Yo me lo tomo Por ustedes Por ustedes Y ahora Vamos a dejar con ustedes Al grandísimo Y ustedes Y ustedes no ¡Muchas gracias!